Voy a explicar la utilidad, más que la utilidad, de cómo interpretar la información que ofrece Stripe Power Center en la versión 2.0, que es la nueva actualización de la aplicación de Stripe, en la que en una primera pantalla aparecen los vatios kilo, a partir de la potencia crítica del autocálculo que va realizando Stripe, en base a los entrenamientos que se van realizando. En las zonas de entrenamiento que plantea Stripe, las cinco zonas de entrenamiento con los rangos que en cada zona se deben trabajar respecto al porcentaje de la potencia crítica, aquí en esta columna tenemos los entrenamientos que vamos realizando y podemos acceder a cada uno de ellos para ver exactamente cómo se van produciendo. Aquí en esta gráfica tenemos una gráfica sobre los entrenamientos que vamos realizando, sobre el estrés de carrera en cada uno de esos entrenamientos que se han realizado y en estos puntos verdes aparecen las mejoras o detenimientos que hay en nuestra potencia crítica. Aquí, por ejemplo, ha habido un incremento en el paso desde diciembre del 2019 a febrero del 2020, pues ha habido un incremento de la potencia crítica. Esta potencia crítica se va autocalculando con los algoritmos que plantea Power Center, bastante aproximados a la realidad de la potencia que el deportista puede mover. En esta gráfica es una gráfica sobre la curva de potencia crítica en base a esos autocálculos que automáticamente va haciendo la aplicación. En color azul, pues tenemos los entrenamientos realizados y la potencia crítica calculada en base a la realidad de nuestros entrenamientos y, bueno, podemos ver aquí en azul los realizados de 1 a 30 días, de 31 a 75 días y en un color más grisáceo de más de 70 días, con lo cual podemos seleccionar y podemos ver en función del tiempo la realidad de esa potencia crítica. Y luego aquí aparece una curva de color más blanca, que sería la curva teórica o estimable. Por ejemplo, aquí vemos que a partir de los 20 minutos la potencia crítica de este triatletas en 333 vatios, la teórica, que coincide prácticamente con la real. Pero a partir de esos 20 minutos hay una pequeña diferencia entre unos y otros debido al tipo de entrenamiento, volumen de entrenamiento y demás que realiza el deportista. Pero sigue haciendo un autocálculo extrae de la estimación teórica que ese deportista tendría, pues corriendo 40 minutos, pruebas de una hora, pruebas de hora y media, etcétera. A partir de aquí podemos acceder, por ejemplo, a uno de los entrenamientos y vamos a ver cómo podemos interpretar la información. Esta es una gráfica en la cual vemos todo el entrenamiento realizado, aquí a la derecha, por GPS, porque es un registro que se ha tomado con el reloj Garmin, ver las zonas donde se han realizado. Esta zona no aparecería si solamente se hace un registro con el podstrike sin la captura de Garmin, porque el podstrike de por sí no tiene GPS. Entonces, a partir de aquí, pues bueno, podemos interpretar las metricas que nos ofrece. Aquí tenemos la potencia promedio de todo el entrenamiento, el ritmo promedio de todo el entrenamiento. Este ha sido un entrenamiento fraccionado de cuatro series de 800 metros por encima de R3. Por tanto, veríamos aquí una línea horizontal que sería la potencia crítica de 323 vatios y podemos ver cómo se ha ido produciendo esta curva de color naranja. Correspondería a la potencia generada en cada una de esas series. Por tanto, el objetivo era mantenerse por encima de esa potencia crítica en cada 800, pues se ha conseguido. A continuación, pues vemos la elevación en metros, que vendría representada por aquí abajo, esta línea que estoy aquí dibujando. La cadencia media de todo, la frecuencia cardíaca de todo el entrenamiento, incluido los descansos. El form-forward, que haría referencia a la potencia en componente vertical que se ha generado. El promedio del tiempo de contacto en el suelo, lógicamente, es tan elevado porque estamos hablando del promedio de todo el entrenamiento. El LED-Spring stiffness, que haría referencia a la reactividad o el rebote de 7,2 kNm. Esto dividido por el peso del deportista nos daría un valor mucho más real para saber exactamente cuál es la reactividad o la capacidad de stiffness de ese deportista. La verticalidad oscilatoria, que serían algo así como los centímetros de rebote que tiene el deportista en el componente horizontal. Y el porcentaje de aire, que en este caso es un porcentaje de aire muy bajito. Bueno, si quisiésemos analizar cada uno de estos segmentos, cada uno de estos segmentos podemos hacerlo de dos formas. Podemos hacerlo, primero podríamos seleccionar la información que nosotros quisiéramos de lo que vamos a seleccionar. Podemos hacerlo manualmente, aquí con el cursor, seleccionando el área que queremos analizar, de modo que aquí estamos analizando el segundo segmento. Y como hemos seleccionado todo lo que veis aquí en colores, pues aquí únicamente pasando al cursor, pues podemos ver que se ha competido, o sea, se ha hecho esta serie, a 374 vatios, a un promedio de 3.30, a una elevación de 29 metros, a una cadencia de 184 metros, un full power a una verticalidad de 79 vatios, un tiempo de contacto en el suelo de 194 milisegundos, un stiffness de 11.3 y una verticalidad de 7.38 centímetros. Esa sería una opción y otra opción también muy interesante es la que nos ofrece la aplicación, que sería venirnos aquí y mostrar por los labs que hemos hecho del entrenamiento. Si, por ejemplo, nos situamos, por ejemplo, en este primer lab y haría referencia a este primer cuadrante, esta primera serie que tendríamos aquí, ¿no? Sería una primera serie de 800 metros, que se han tardado 2.55, a un promedio de 3.45 vatios, a un ritmo de 3.38, una frecuencia cardíaca promedio, es la de Garmin en muñeca, con lo cual no es fiable, una cadencia de 184 pasos por minuto, una verticalidad de 75 vatios, es decir, una potencia utilizada en un componente vertical, y como novedad en esta versión de PowerCenter nos da el form PowerRatio de 0.22, que en definitiva es un 22% de potencia horizontal. Es decir, en esa serie, si nosotros restamos 100 a estos 22, tendríamos que el componente de potencia horizontal ha sido de un 78%. Este form PowerRatio se extrae de dividir, multiplicar primero 75%, que sería 7.500 dividido, entre el promedio de potencia, que serían 3.45. Al final nos saldría este 22%. Es decir, el cálculo que se hace para conocer la potencia vertical y la potencia horizontal, con lo cual la eficiencia en carrera va a venir terminada por tener un FP ratio bajito, estar cerca del 20%, por lo tanto, estamos hablando del corredor ha movido un 80% de potencia horizontal. Es una forma bastante didáctica, bastante rápida de poder tener la información de cada serie que se ha realizado, y también, respecto a las métricas que puede ofrecer desde el punto de vista biomecánico, pues también aporta mucha información.